Muchas gracias compañero Secretario General, me permito reiterar los saludos protocolares previos a los integrantes del Comité Político, Presidente de la República, Vicepresidente de la República y a todas las compañeras y compañeros del Comité Central. Por mandato del Comité Político soy portador de una propuesta que se hará a este Comité Central. Pero previo a eso pido su indulgencia para poder presentar el contexto de lo que nos ha convocado aquí en el día de hoy. En el año 2004, a iniciativa del compañero José Tomás Pérez, actual embajador nuestro en Washington, a su iniciativa entonces Senador de la República, se sometió y se aprobó en el Congreso una ley que establecía primarias políticas abiertas, simultáneas y obligatorias a todos los partidos políticos. Yo en algún momento conversé con el compañero José Tomás Pérez acerca de qué le motivó a él presentar ese proyecto de ley y me manifestó que se debía a una experiencia que él había obtenido siendo Secretario General del Partido y consideraba que un proyecto de esa naturaleza tendría mayor nivel de participación popular y por tanto de mayor democratización en la selección de candidatos a cargo de elección popular. Lo cierto es que a pesar de que fue aprobado como ley, al año siguiente, en el 2005, la Suprema Corte de Justicia, actuando en funciones de corte constitucional, declaró la nulidad de esa ley en razón de que era contraria a la Constitución. Es decir, la ley fue declarada inconstitucional al año siguiente de su promulgación en el 2005. La Suprema Corte de Justicia, en el año 2003, es decir, antes de que se aprobara la ley del compañero José Tomás había establecido un concepto nuevo en nuestro orden jurídico, el desbloque de constitucionalidad, que luego fue incorporado en la Constitución del 2010 en el artículo 184. Y la idea es que toda sentencia en materia de constitucionalidad pasa a formar parte del derecho formal y como resultado de eso se torna vinculante a todos los órganos del Estado. Además, la propia Constitución del 2010, en su artículo 277, establece que las decisiones que hayan adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente en materia de constitucionalidad, no son susceptibles de revisión por ningún otro tribunal. Visto así, nos parecía a nosotros, no era una opinión personal, sino una consecuencia de lo que se había establecido aquí, que esa ley no podía ser objeto de revisión la sentencia que declaraba nula esa ley por ningún tribunal, por tanto no había vía judicial posible de rehabilitarla y al ser vinculante a todos los órganos del Estado, pues tampoco podía ser reintroducida ante ningún órgano legislativo. Esa nunca fue una opinión personal mía. Ese es un hecho, un elemento factual derivado de decisiones tomadas en el ámbito jurisdiccional de la República Dominicana. Creo que era mi deber haber advertido en el Comité Político y en el ámbito de la opinión pública que había un elemento de inconstitucionalidad en ese dispositivo legal. Algunos compañeros, en determinados círculos de opinión pública por igual, se han hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué razón en Uruguay, que es el país donde originalmente se introdujo un proyecto de ley de primarias abiertas y simultáneas, no es inconstitucional? ¿Por qué no es inconstitucional en Chile, por ejemplo? Y la verdad es que cuando se introdujo el tema en Uruguay en el año de 1997, para evitar todo el legato de inconstitucionalidad, lo que se hizo fue que se modificó la Constitución y se introdujo el tema de primarias abiertas y simultáneas en la Carta Magna de la República Oriental del Uruguay. En Uruguay nadie alega inconstitucionalidad porque figura en la Constitución. En Chile, lo que ocurrió fue que en principio se promulgó una ley planteando primarias abiertas y simultáneas, y esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional chileno. Y después de haber sido declarada inconstitucional, se modificó la Constitución en Chile para introducirla dentro de su orden constitucional. De manera que esos son dos casos donde no se podía alegar inconstitucionalidad porque justamente se introdujo en la Constitución. El caso de Argentina, que es donde existe la llamada Ley Paso, Paso, Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, porque eso obliga a los ciudadanos a tener que votar en las elecciones primarias de los partidos, caso único en el mundo. Eso se produjo porque con la crisis en el año 2001 del Corralito, se produjo una crisis política en Argentina que dio lugar a la formación de cerca de 700 partidos, movimientos y agrupaciones políticas, 700. Y entonces hubo la necesidad de reducir el número de partidos y crearon esta Ley Paso, en virtud de la cual se crea un umbral. El partido que no haya obtenido el mínimo del 1.5% de los votos queda excluido de participar en las generales y se extingue como organización política. En el tiempo, el número de partidos se ha ido reduciendo y una vez más, Argentina está dominada por el bipartidismo, el clásico entre el partido justicialista, que es el partido peronista, y la Unión Cívica Radical, el partido de Hipólito Yrigoyen de principios del siglo XX. Aunque existen otros partidos, son partidos minoritarios que entran en coalición. Cuando levantamos por consiguiente el argumento aquí de que en el caso nuestro la Suprema Corte había dicho que es inconstitucional, no era con el propósito de ser necio, ni era con la finalidad de que me oponía a que pudiesen ser abiertas o que fuesen cerradas. Advertir sobre la necesidad de que habiendo sido declaradas inconstitucionales, nosotros como partido de la liberación dominicana, vanguardia del Estado de Derecho, vanguardia de la constitucionalidad de nuestro país, tenía que alertar sobre ese particular. Se entendió cuando llegó a la Cámara de Diputados y se planteó entonces la modalidad de que primarias abiertas y simultáneas sería una de las opciones entre varias, y eso es distinto, una entre varias. Ahí efectivamente el partido está en pleno derecho de escoger, pero para que eso quede definitivamente cualificado, para que tenga el mayor nivel de legitimidad, lo importante es que los miembros dirigentes del partido sean tomados en cuenta y la decisión del Comité Central ratificada en ese organismo nos convoque a todos y por lo tanto tenga la legalidad y tenga el nivel de legitimidad que garantice la unidad de nuestro partido de la liberación dominicana. Bueno, debo decirles que en el Comité Político ciertamente hemos arribado a esa conclusión y con la finalidad de que este encuentro, que tiene unos vaticinios catastróficos, que ya nuestros adversarios se están frotando las manos, creyendo que aquí iban a volar sillas como en los viejos tiempos de otra organización, lo cierto es que tengo la buena información de que hemos llegado a un acuerdo que va a fortalecer y va a unificar aún más nuestro partido. Gracias. Este es lo que leo a continuación. Es un acuerdo de tres puntos que al final, compañero Secretario General, someteremos a votación por aclamación. No habrá necesidad de entrenar el voto electrónico aquí en el día de hoy. No lo podemos obrar para otra ocasión. Con disculpas al compañero Danilo Díaz, que hizo un gran esfuerzo para que viéramos su última tecnología de punta y a los amigos de la Junta Central Electoral. Los tres puntos son los siguientes. Primero, aprobación de celebración de primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral. Segundo punto, que el Comité Político conforme una comisión a los fines de redactar la adecuación de los estatutos del PLD a la Ley 33.18. Tercer punto, que los nuevos estatutos, luego de su adecuación a la Ley 33.18, sean ratificados por la Asamblea de Delegados del Partido, integrada por los miembros del Comité Central, presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, de seccionales y de comités intermedios, conforme al artículo 10 de los estatutos de nuestro partido. Las compañeras y compañeros que estén de acuerdo con esos tres puntos presentados por el Comité Político, que levanten la mano, a unanimidad, a unanimidad. Bueno, el compañero Melanio Pared aclara que no fue a unanimidad porque no contó con su voto, pero por mayoría absoluta. Compañero Melanio, por mayoría absoluta. Bien, entonces, compañeras, compañeras y compañeros, ese es el resultado de nuestra reunión del Comité Central, convocada al día de hoy, siguiendo el requerimiento de la Junta Central Electoral, que nos ha otorgado un plazo a todos los partidos para la adecuación de sus estatutos a la nueva ley 3318. Como pueden ver, los vaticinios agoreros que se hicieron aquí han perecido, porque la verdad es que esta dirección del Comité Político, ustedes, como dirigentes del Comité Central, tenemos una obligación histórica con la memoria del compañero Juan Bosch de que este partido, bajo nuestras manos, sobrevivirá. Y en segundo lugar, un compromiso moral e histórico con el pueblo dominicano para fortalecer la democracia, promover el progreso y el bienestar de la República Dominicana. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos.